Hola, mi nombre es Howard Luján, un barranquillero con muchos sueños. Salí de la ciudad de Barranquilla hace muchos años, hacerme mundo en las ciudades. Cuando vine a Bogotá a abrirme camino, vine con un proyecto inmobiliario, porque era mi formación. Vine con la idea de trabajar. Me encuentro con una ciudad muy grande, muy densa, con más de 114 mil corredores inmobiliarios en juego. Hay más de 20 mil inmobiliarias. No es sencillo el mercado. Para un corredor con experiencia, venir de vender inmuebles frente a la playa, como Cartagena, Santa Marta, Isla de Margarita en Venezuela, Caracas, Panamá y Dominicana, que fue mi última plaza. El tema de los traslados, las citas, era un poco frustrante. Y en medio de todo eso llegábamos a apartamentos que no eran tan agradables para el comprador. No era lo que estaba buscando, eran apartamentos muy antiguos. Sin diseño, sin asesoría. En lo cual nos dimos cuenta que había un nicho de mercado que podíamos entrar, poder remodelar el apartamento con bajo costo. Los tiempos de venta y las tomas de decisiones en la compra se hacen mucho más cortos. Y ahí es donde entra Remodelado Construcciones a jugar un papel importante. A través de nuestra página web llegan los clientes con unas necesidades específicas. Nosotros hacemos una primera reunión para coordinar cuáles son sus inquietudes. Una vez que tenemos esa primera reunión, es donde Remodelado Construcciones llega con su diseñador y su arquitecto, y en mi persona como jefe de proyecto, y armar toda una carpeta de toda esa información para poder hacer el presupuesto bajo las tendencias y bajo el presupuesto que el cliente tenga en este momento. Una vez que tenemos todo eso armado, nos dirigimos nosotros a la próxima reunión dentro de las oficinas a realizar lo que sería el paso de cada uno. Primero entra el equipo de obra civil, dirigido por el señor Carlos Betancourt. Luego pasa el equipo de diseño, dirigido por dos arquitectos también de la empresa. Tenemos una selección muy, muy, muy cuidadosa de todos los materiales escogidos y firmados en la reunión y en nuestros contratos. Vale destacar que también trabajamos con pólizas de seguro, lo cual hace que sea más confiable la hora de la toma de decisiones. No a cualquiera tú le entregas una cantidad o una suma de dinero para remodelación de tu apartamento sin antes no haberlo asegurado. Se instala la cocina, el mobiliario, de último entran los pintores y para finalizar ya entran lo que serían los diseñadores interiores para dejar todos los espacios tal cual como se plasmó en las primeras reuniones. No es un trabajo sencillo, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Estamos enamorados de lo que hacemos, nos encanta la ciudad, estamos dando el mayor grano de arena, estamos haciendo empresa dentro de Bogotá, apoyados con las plataformas más grandes que son Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads y ahora entran en el juego TikTok. Son videos de 30 segundos, entonces en 30 segundos tenemos que mostrar la belleza de los proyectos que hemos realizado desde el inicio, el proceso hasta el final. Pienso que lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir profundizando. Mientras más mostremos, más clientes se dan cuenta de nuestro trabajo y así podemos realizar más proyectos. Uno de nuestros secretos ha sido no parar de estudiar, no parar de prepararnos, no parar de estar actualizados. Nos enseñan mucho de diseño, mucho de estructura, pero no nos enseñan a vender. Tenemos que tener muy claro y una recomendación personal de que debemos ser vendedores de nuestro proyecto, debemos ser vendedores de nuestra marca. Vamos a seguir haciendo empresa acá, vamos a seguir haciendo obras. La idea es profundizar y que nuestros trabajos se den a conocer. Aquí venimos, de Curramba para el mundo. A la obra maestra, contratistas y profesionales de la construcción.